¡Hola niños! ¿Cómo están? Soy la Miss Karla y el día de hoy vamos a hacer un títere de calcetín. Así que los materiales que vamos a ocupar el día de hoy son un calcetín que no estén ocupando. Vamos a ocupar goma eva, tijera, pegamento y vamos a ocupar unos ojitos también, ojitos móviles, ¿ya? Así que vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a marcar en la goma eva todos pedacitos así como círculos. Vamos a considerar el tamaño de nuestro calcetín para hacer el tamaño del círculo. Ya. Quiero reportar dos círculos. Luego vamos a dar vuelta nuestro calcetín por el reverso. Y lo vamos a dejar así estiradito con la parte del talón hacia arriba. Y vamos a pegar con pegamento aquí en la puntita uno de los círculos. Y lo pegamos ahí. Y por el otro lado vamos a dar vuelta el círculo y lo vamos a cerrar. ¿Sí? Va a quedar así. Ya. Así que pongamos pegamento en la otra parte del calcetín y cerramos nuestro círculo. Lo vamos a dejar que se seque un poquito. Vamos a sacar de este modelo estas alitas de mariposa que las vamos a tener también recortadas con la goma eva que habíamos dicho en un principio. Lo vamos a hacer. Y finalmente Nos va a quedar así Nuestro títere Así con este títere yo me despido Y nos vemos la próxima Adiós Chao